Tus besos Me estoy volviendo más cruel Nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no reproches Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestro Para hacer sufrir Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldito el maestro Y maldita el aprendiz Maldigo lo que amo Y te lo debo Que lo debo a ti Maldito el maestro 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 No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí, perdóname si Hoy buscó en la arena, una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez piensaba en el paso, no olvidé paligar en tus brazos Según ves, fui bueno y fui bello, todo el regalo en tu cuello y tus sedos Si alguna vez fui sabio de amores, no perdí de tus labios, entonces Si alguna vez, a ver, si algún día después de amarme Como, como, Lucía Lucía Vuelven los pájaros nocturnos Que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo Que me devuelve tu soledad Soy solo un pájaro perdido Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré Recuperar Solo un pájaro perdido Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré Recuperar Nunca más podré Hoy te canto la samba de tus domingos, palomita. En ponchada de niebla fuiste el camino de la ciudad. Mi zombita de espera, criollita linda, vení con la ayuda. Mi zombita de espera, criollita linda, vení bailar. Zambita de los pobres, flor de los pobres, de luz de amistad. A la gente es tu canto en los domingos de Tucumán. A la gente es tu canto en los domingos de Tucumán. Zambita de los pobres, flor de los pobres, de luz de amistad. A la gente es tu canto en los domingos de Tucumán. A la gente es tu canto en los domingos de Tucumán. A la gente es tu canto en los domingos de Tucumán. A la gente es tu canto en los domingos de Tucumán. A la gente es tu canto en los domingos de Tucumán. A la gente es tu canto en los domingos de Tucumán. A la gente es tu canto en los domingos de Tucumán. A la gente es tu canto en los domingos de Tucumán.